¿Eh? ¿De dónde salieron los músculos? ¡Hasta la puta que me reviva yo! ¿Eh? ¿Cómo te atreves a decir eso? Son totalmente capaces de ayudar a un costal de papas. Vaya, en serio ese tonto tuvo que usar psicología inversa consigo mismo, después de todo soy un producto de su imaginación, o quizás si tiene un derrame cerebral, yo que sé, al menos ya no seré inseguro. ¡Ah! 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 Espera, sueño no, ¿cómo coño se supone que voy a mandar esa cosa? Además, desde cuando este bosque es tan lento, hace un segundo era solo una pradera. ¡Ah! 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 ¡ Es mi culpa que pasara esto en primer lugar Vamos Roger, no eres un hombre de acción Pero piensa en algo bendito Pues que tal si me gustaba Ok, ya intenté, mejor me callo Es hora de la distracción Bien, eso es suficiente Ahora ¿Dónde está? El Señor pareciera que las estupideces me persiguen. ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos!